A ver, Rosales, ahí va Rosales ¡Gunsa! ¡Gunsa! ¡Ote! ¿Qué? El de Borrita, ese de Borrita de Jasta ¿El de Borrita de Jasta? No, 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 no ¡Ay! Un golpe a Borrita de Jasta También me da la experiencia viendo a Augusto y a Gobernador ¡Vamos! ¡Vamos, Queda! ¡Vamos! ¡Qué está afuera! Se lo hace. ¿Para ser todo puto? ¿Eh? ¿Para ser todo puto? ¡Okey! 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 Si le cantas es más precioso. Ahí va el burro. Si le hace le regaló un tetra. Ahora te hay que regalar un té ¿Qué? No se le regaló un té Ahora te voy a tener que regalar un té El sabor es el sabor La pasión La pasión La probaste en el canto La probaste en el canto Alfajores grandotes Doble interpensador ¡Aficia! Alfajores el grandotes ¡Vamos! ¡Ojeda! Gol Me estoy acalambrando el brazo Es un negro cualquiera Es un negro que le he dado No los distingo Miren cuánta gente hay en la de San Lorenzo No hay nadie ¿Qué pasa? 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 Afuera Afuera Lo dije yo Chao ¡條 hasta la mata ¡Sí! Yo te he la tapé ¿Sí? Una taza ¡Tata la puera! No hay Tuesday Ok Cráct starts Acá dura por lo tanto el patrón el patrón el patrón el que patrón que el piano el día jajajaja no es como que puse a poner a su mano como que ahi esta BUSHOO POR HUA NO MORRA Agafuera Lo ataja Lo ataja Que se hace boludo Pero nueve que arquero sa una masi ahora quiero, no sabe el nombre me consta que nadie sabe el nombre si, así vale, amigo, vete 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 to vete 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 ¡Aquí! 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 ¡Salud! ¡Aquí! ¡Ay, qué madre! ¡Oh, qué miedo, mucha! Que si son motera, caer en tu monje, no van a lograr mucho. ¡¿Qué es eso? ¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡Aquí! ¡Fíjate! ¡Está tití! ¡Está tití! ¡Está tití! ¡Sí se entendieron! ¡Ah, está tití! Miren se va a quedar sin batería, así que se va a preguntar así. Lo raro, nos vamos a ver. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? No veo. No veo lo robó. Son botones, soy de bocas. Vamos a aplausos. Marro. Ay, yo amo carajo. No veo, no veo. ¡Esto es el Piss! Chau chau Todo esto, esto es lo baru hoy. Ya vamos a prío.